Iván Borkosky llega a México con su nuevo sencillo tan inesperada. El más reciente tema de este intérprete chileno y su banda, Nadie es tan normal. Tras haber visitado nuestro país unos meses atrás, Iván Borkosky regresa a México a presentar su trabajo discográfico más reciente, con la influencia del rock sudamericano y el toque de Borkosky, que combinan blues, funk y pop. Se muestra una mezcla que sin dudar a dudas está abriendo puertas a propuestas diferentes. Vuelves a jugar, sientes que hay otra vida aún. Pongo el corazón, le apuesto a tu razón, unas gotas de vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!